...la cortina de Gutiérrez, amacaba el tiro de 3 puntos, abrió a la izquierda para Dinova, que este sí, va detrás, triple, triple, minutos y medio, la primera vez en la serie que va ganando Gepo, bueno, le duró poquito, lo está también demostrando, buena, la descarga de Calvi para Dinova, doble, que empezó a demostrar en los últimos partidos, era muy destacado en lo defensivo, pero que está aprovechando sus momentos para definir. Dinova, él lo defiende Buzo, va a Fidalgo, metiendo la velocidad hacia adentro, con Tablero, doble, 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 Portillo, Portillo para Calvi, que arranca desde muy lejos al sexto y asiste, perfecto, para Hilario Gutiérrez, doble, y Gutiérrez, ahí la tiene Fernando, revertía el balón para Fidalgo, que va de 3, triple, compañero, esa es la clave, que sí, señor, Fidalgo, gran, gran asistencia para Dinova, que venía cortando la llave, doble, doble. Fidalgo lo marcaba Acosta, que cayó pesadamente sobre el piso, buen pase interno, el mejor movimiento de Gutiérrez. Ya se empieza a denotar, se cayó recién sola, se había caído Gutiérrez antes, cuando Peloroso va de 3, Agustín Buzo. Claro, Franci le dice, en los dos lados se dan las mismas situaciones, ¿por qué cobran? Tanta diferencia entre un equipo y otro. Adentro el primero, dentro el segundo de Fidalgo, Atlético gana por 3, 12 segundos, Fidalgo, último ataque del primer cuarto, Fidalgo, buen pase interno para Gutiérrez, que se va a cansar de hacer goles de esa manera. Es doble, Acosta, quedó en las manos de López, que va a bandejita, de mano zurda, doble, doble, doble de Atlético. Va Peloroso desde la línea y para 2, doble, doble, doble de Atlético, lo hizo López que iba de afuera hacia adentro, Dinova para 3, triple, triple, triple de Atlético, cierra los puños. Sexto, Portillo para Hilario Gutiérrez, para Peloroso que va de 3, Peloroso, triple. Nuevamente, como pasó el partido pasado, después remontó Presidente de Arquí. Peloroso frontal al sexto y para 3, triple, triple, entra 1, Peloroso, Peloroso, gran pase sin mirar para Guille López, doble, doble, doble. Para Guille López que va también hacia adentro, bandeja de mano derecha, doble, doble de Atlético que se viene. Va Calvi con el primer tiro libre, intentando cortar la brecha, gana por 5, Gepu, adentro el primero. Cierre de los 24 segundos. Tiene dos triples ya en la noche. Sí señor, Fidalgo, Fidalgo, gran pase picado para Hilario Gutiérrez. Papón, Portillo, comaba el tiro de 3 y va hacia adentro, Portillo que se resbaló, pero alcanzó a tocarle la pelota a Dinova y va, Dinova para 3. Triple, triple, triple de Atlético. Bien, Fidalgo, primero robado, después en el piso, Portillo con bandeja, doble, 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 doble. Reverte la situación atlético. Fidalgo para 3, frontal al sexto. Triple, triple, triple de Atlético. La posibilidad de 3, ¿no? Que si andan un poquito afilados, eso le da soluciones cuando... Va por el segundo. También adentro y ahora la diferencia de este cuarto. Calvi para 3. 3, triple, 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 triple. Gutiérrez posteado con más Delfino, tiene ventaja al 6, para adentro, doble, 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 doble. Y el que robó es Calvi, que se va solito al sexto, va Calvi para adentro, bandeja con toleo. Esta vez el equipo contagió a la gente, amagaba el tiro de 3, puto, Fidalgo, doble, doble, doble. Adentro el deshort, que lo festeja todo. Buso, Portillo, pique de mano zurda hacia adentro, Portillo. Con tablero, doble, doble. Calvi para 3, no. Fidalgo desde la punta, para 3, triple, triple, triple. Para el final del tercer cuarto, adentro, el simple de Fidalgo va... Y está por convertir, a ver, 17 puntos. Quebrando la resistencia de Gepo Atlético, para un tercer... Peloroso para 3, triple, triple, triple de Atlético. Peloroso para un lado, Peloroso para el otro. Peloroso, hay una asistencia tremenda para Costa, doble, doble. Se va a animar de 3, no. Se animó y para abajo, Peloroso. Desafió a Costa, doble. Movimiento de Fidalgo para Peloroso. Que descargó en Dinoba y hay triple de Atlético. Vinieron desde Córdoba a verlo. El pase a la punta otra vez para Dinoba, desde el mismo lugar. Triple, triple, triple. Ahí está el corte de Guillermo López, que va a ir hacia el sexto. Uno, dos, bandeja, doble de Atlético. Gutiérrez, que ahí tiene el balón. Gran pase de poste a poste. Del poste alto al poste bajo para López. Que definió...